Puerto Rico, a las puertas de una crisis de escasez de productos. Ya sabíamos que al entregarle los muelles de Puerto Nuevo a una sola entidad, eso nos iba a traer conflicto. Barcazas llegan cargadas de productos y así mismo se van. Otras se ataponan en los muelles sin ser descargadas. Somos un país secuestrado por unos pocos en los muelles. Además, investigamos. Además, se supone que venen por nuestra naturaleza. ¿Qué está pasando en el Departamento de Recursos Naturales? ¿Está inoperante? Esto y más lo pasamos por los rayos secos. Buenas noches. La construcción de la piscina en Rincón ha puesto en la mirilla al Departamento de Recursos Naturales. Eso nos llevó a cuestionarnos el rol de esa agencia y decidimos pasarla por los rayos X. Pendientes que tienen que ver lo que encontramos. Pero antes, hablemos de una crisis que nos mantiene al borde de una seria escasez de productos. Paso contigo, Chaina. Efectivamente, Valeria. El conflicto obrero patronal en los muelles de San Juan ha puesto un asunto que entró en discusión. De hecho, en este mismo programa, el aparente monopolio que existe en cuanto a la operación de los muelles. Quisimos entrar a ver qué estaba pasando y no nos dieron acceso. Pero lo hicimos desde alta mar. Y nuestras cámaras pudieron constatar la presencia de barcazas con cientos de contenedores que permanecen varados en las embarcaciones sin ser descargados. Veamos qué está pasando ahí antes de mostrarles todas las embarcaciones que se han ido y que se llevaron sin que se descargaran. Fue el 17 de julio cuando comenzó un paro en el único muelle que recibe la mercancía internacional que llega a la isla. Todo se debió a un conflicto obrero patronal entre la empresa Luis Ayala Colón y el Sindicato de Trabajadores de los Muelles, conocida como Hila Local 1740. Esto ha provocado que el 30% de la mercancía que llega a la isla quede varada. Esto equivale a más de 5.000 vagones de carga principalmente con suministros de productos farmacéuticos y alimentos perecederos. Eso sin contar las otras embarcaciones que se han ido sin descargar mercancías debido al conflicto. El mercado se cerró para Puerto Rico. Es decir, no hay entrada de productos por ese muelle hasta nuevo aviso. Desde ese momento a este punto no ha habido descarga en el muelle de San Juan. O muy parcialmente la descarga. Lo que quiere decir que hay miles y miles de clientes con contenedores presos. Rehenes de esta situación. Porque la carga, al no poderse descargar, los dueños de los barcos decidieron zarpar del puerto de San Juan. Hay empresas que no van a soportar este tiempo tan largo puesto que los contratos de entrega no se están cumpliendo y van a estar sujetos a penalidades de los importadores. A 17 días del paro nadie puede precisar todos los efectos que trae a alterar la cadena de distribución. Pero sí se sabe que... Mayores gastos, mayores costos, que tristemente se transforma en la cadena de distribución, termina pagando el consumidor. Si te menciono la cantidad ahora mismo, te miento. Pero esto está en los millones, millones de dólares, no tanto en nuestra industria como en todos los importadores en Puerto Rico. Hay navieras que podrían decidir no volver a San Juan. Hay servicios que podrían desaparecer. Hay clientes que podrían desaparecer, como ya te mencioné. Lo que son la carne fresca, por ejemplo, los productos perecederos frescos que llegan a Puerto Rico todas las semanas. Ese es producto que puede perderse, puede desearse a perder en cualquier momento. No saben cuándo esa mercancía va a llegar. Porque sabemos que está en nuestra área del Caribe, pero no sabemos cuándo va a llegar a Puerto Rico. Porque mientras esta situación no se resuelva, no va a haber un barco más que toque Puerto Rico. De los internacionales, ninguno. Al parecer, la peor parte está por llegar. El caos todavía no se ve. Pero de la semana que viene adelante, yo te aseguro que no tan solo van a ser las marítimas y los importadores, sino va a ser la industria en general. La industria en general que se suple de productos que vienen de mercados internacionales. Dígase Europa, dígase el Mediterráneo, dígase África, dígase Asia. Ese es producto que no va a llegar a este país. Esto es una crónica de una muerte anunciada. En el 2019, las empresas Toad Maritime y Luis Ayala Colón crearon un acuerdo colaborativo para proveer servicios en el puerto de San Juan. La primera secuela de este acuerdo fue el aumento en las tarifas marítimas. La transacción levantó la bandera de un posible monopolio, tal y como lo dijimos el pasado marzo. Ya sabíamos que al entregarle los muelles de Puerto Nuevo a una sola entidad, eso nos iba a traer conflictos. Y aquí estábamos presenciando uno de los problemas. Al comienzo de este conflicto obrero patronal, el gobernador se mostró indiferente, diciendo que no intervendría porque era un asunto del sector privado. Sin embargo, días más tarde, comenzó a reunirse con las partes para servir de mediador y sin resultado le envió una carta al presidente Joe Biden, solicitando que se interviniera. Tras dos semanas de conflicto, el director de puertos anunció que erradicaría una demanda contra la compañía Luis Ayala Colón y la unión por las pérdidas que representa el conflicto a la autoridad de puertos. Sin embargo, dejan atrás un detalle para solucionar el problema de raíz. En el muelle hay dos grúas que no se están utilizando. Cuando la autoridad de puertos recuperó tres muelles en el área de San Juan, esas grúas quedaron fuera. Sin grúas, no pueden venir otras compañías a hacerle competencia de estiva a Luis Ayala Colón. Quienes trabajan en la industria coinciden en que la solución es sencilla. Deben tener más alternativas de dónde se descarga la mercancía para que este tipo de cosas no sucedan. Bueno, para que tengan un ejemplo de la mercancía que se supone llegar a Puerto Rico, estaban artículos de oficina, artículos del hogar, muebles, artículos de construcción, que bastante ha sido el aumento de precios, material eléctrico, productos farmacéuticos. Así que en estos vagones había de todo. Pero yo quiero que ustedes tengan una idea de todos los vagones que no llegaron a Puerto Rico, que fueron desviados. Por ejemplo, aquí solamente se descargaron 350 de 2.000 vagones que traía este barco. Se desvió a Panamá. Eventualmente, pues, esa mercancía debe llegar. Este otro barco tenía 700 unidades. No se descargó ninguna. Se desvió a Jamaica. Este próximo barco tenía aproximadamente 128 unidades. Tampoco se descargó alguna unidad. También se desvió. Así que entre todas las unidades que fueron desviadas, los barcos que fueron desviados, hubo un total de 5.728 unidades. Que esto quedó en un momento dado. Sabemos que entre ayer y hoy hubo otros barcos que comenzaron a cancelar. Pero para poder hablar en más detalles conmigo, Julio Cáceres, corredor de aduanas de Trademark Corporations. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros esta noche. Yo creo que no hay nadie como usted para decirnos qué es lo que está ocurriendo y cómo esto nos afecta. ¿Qué es lo que hace, precisamente, qué es lo que hace un corredor de aduanas? Pues básicamente los corredores de aduanas somos entidad licenciada por la aduana de los Estados Unidos para representar los intereses de los Estados Unidos, pero a su vez darle las herramientas a los importadores para que cumplan con las regulaciones y sea un proceso más fácil para que su mercancía cruce las fronteras del gobierno federal o las fronteras internacionales hacia los puertos de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Ok, así que ustedes tienen toda la información de los barcos que deben llegar a Puerto Rico, toda la información de la mercancía que debe llegar a Puerto Rico. Entiendo que, más o menos, esto es lo que nos estás presentando aquí. Estas son rutas marítimas a Puerto Rico. Correcto. Básicamente, bastante simple, pero en términos generales, aquí en este mapa mostramos las rutas en rojo, son los barcos internacionales que dan suministro o llegan a Puerto Rico, y las amarillas son las compañías americanas, lo que llamamos la Toll, Crowley, Trellebridge y NSA. Los círculos que tenemos acá son los puertos importantes de transbordo en el Caribe. Como lo habló en la presentación, la mayoría de estos contenedores que vienen del extranjero hacen sus rutas desde el norte de Europa, el centro, de otros distintos lugares internacionales, y llegan a sus puertos de transbordo en barcos más grandes. Como lo acabas de indicar, son barcos de capacidad, y usualmente llegan los transbordos, sueltan los contenedores que van a Puerto Rico, siguen su ruta, pero después de estos transbordos, esas mismas compañías internacionales tienen unos barcos más pequeños para traernos los contenedores hacia Puerto Rico. Así ha pasado por más de 25 o 30 años. Así que eso no es nuevo, no es la variación, pero en esta situación, como lo acabas de indicar, todos estos barcos que ya vienen de camino, ya tienen notificaciones, nuestros agentes marítimos, lo vamos a ver hoy más adelante, ya están viendo las notificaciones que los barcos que van a llegar esta semana, la semana próxima, ya entonces se van a desviar. Desviar, pues lo que significa es que van a continuar su ruta, llegan al puerto de transbordo, dejan esos contenedores que van hacia Puerto Rico y continúan su ruta. Esos manifiestos, ya nosotros los tenemos pre-adelantados, nosotros y la doctora de los puertos y todo, para notificar que esas entradas no se van a producir. La semana pasada, la oficina de aduanas de los Estados Unidos, la oficina de Entry Branch, nos envió un comunicado a todos para que identifiquemos todos esos manifiestos que ya producimos entradas para cancelarlas. Esos aranceles no se les va a pagar a las aduanas de los Estados Unidos porque esos contenedores se mantienen fuera del territorio americano. Y esta mercancía es mercancía que se compró hace 30 días, 20 días. ¿Esa mercancía nosotros la vamos a recuperar? Bueno, básicamente, utilizamos el ejemplo del Norden Diploma, como lo vimos en las imágenes hace un poco, ese barco regresa a Panamá. Llega al puerto de Panamá, un puerto más grande, un puerto neutral, la compañía dueña del barco decide ir allá por un sinnúmero de razones. Puede ser que el gobierno de Panamá le cobre menos costo para almacenar esos contenedores y todo. Y luego de eso, cuando ya la crisis culmine, pues harían un proceso nuevamente, remanifestar la mercancía, hacer unos bill of ladings nuevos para entonces hacer el proceso nuevo de aduana y toda la mercancía. Que la mercancía esté en los puertos sin seguro o seguridad, ¿verdad?, del puerto marítimo, y la mercancía, si no tenga seguro, puede ser un riesgo. Porque realmente la mercancía automáticamente no está asegurada. Esa es responsabilidad del importador. Así que son muchísimos factores y factores mitigantes que están incrementando este riesgo que la mercancía, muchas pueden llegar, como lo acabas de indicar. Vamos a verlo en otra gráfica. Básicamente, la mercancía pasa de distintos puertos de transporte, como indicamos, o sea, Panamá, Caucedo. ¿Esto va a significar un aumento adicional para Puerto Rico? Inmediatamente, no. Puerto Rico, por ser parte del territorio aduana de los Estados Unidos, entra la sombrilla de la Federal Maritime Commission, como todos conocemos. Para mover fletes internacionales hacia Puerto Rico o desde Puerto Rico, hay que publicar las tarifas con la Federal Maritime Commission. Por ejemplo, si hay que hacer un booking para exportar o traer una mercancía, antes de que se haga el movimiento, se le notifica la línea marítima, ellos la publican con la Federal Maritime Commission, y se garantiza ese flete. Lo que no podemos garantizar nosotros los aduaneros y las compañías marítimas es que los fletes futuros, de aquí a dos semanas, tres semanas, puede que venga ahora un incremento que se llama el GRI, General Rate Increment, y entonces, obviamente, los negocios no son para perder. Así que las compañías marítimas evaluarán si ese costo de dejar esos contenedores en estos puertos de transbordo, porque el gobierno desde la República Dominicana va a cobrar por ese espacio. Claro, y eventualmente eso hay que estudiarlo. Pues entiendo que hemos visto toda la mercancía que no ha llegado a Puerto Rico, así que aquí tenemos unos ejemplos, si puedes detallarnos un poquito más. Sí, básicamente los ejemplos que ya tenías en la pantalla son mercancías que se afectan toda la cadena de suministro de todos los sectores. Panaderías, evanistas, ferretería, ropa, tiendas por departamento, equipo médico, no necesariamente medicina, porque eso viene en nevera y tiene otro control, pero sí, médicas device, camillas, sillones de ruedas, productos agrícolas, obviamente comidas, pero enlatadas, que tienen una vida útil. Y estamos en temporada de huracanes, así que estábamos esperando que esa mercancía llegue a Puerto Rico. Manufactura, harinas, todo lo demás. Las fábricas van de aquí, como acababa de decir el caballero, el señor Arroyo, es que de aquí no se ve ahora, eso se va a ver de semana y media a dos semanas. Entonces, otro factor, estos son los dos barcos que inició la controversia, y son barcos de capacidad Panamax. Aquí no pueden venir esta cantidad de barcos, por lo que hablaban de las grúas, las grúas no tienen capacidad para estos barcos, son muy altos, pero sí vienen. Entonces, los que llegan a los puertos de transbordo para empezar a distribuir. Correcto, estos grandes son los que llegan a transbordo, y entonces los más pequeños son los que nos traen la mercancía a Puerto Rico. Yo quisiera estar en comunicación con usted, porque esto es información súper valiosa para los puertorriqueños. O sea, eran cosas que a mí me afectaban, que a mí me preocupaban, y sé que en mi casa también, en las casas de todas las personas que nos están viendo, son temas bien importantes, así que estaremos comunicándonos nuevamente, publicando toda la información adicional en nuestras redes sociales, pero esto es un tema importante, así que no lo podemos soltar. Paso contigo, Valeria. Muchas gracias. La crisis en los muelles ciertamente pone de relieve un serio problema que va más allá de la solución que pudiera tener el conflicto obrero patronal. Se está levantando la bandera del monopolio, y si la isla está a merced del mismo. Con nuestros invitados hablaremos sobre este asunto que tanto nos afecta como consumidores. Pero antes, quiero que vayas a telemundapr.com y nos digas, ¿crees que el secretario de Recursos Naturales debe renunciar a su cargo? Sí o no. Los resultados los daremos a conocer mañana en Día a Día. Como cuestión de hecho, uno de los productos que no se ha bajado son las camisetas de la caminata Raymond David, así que entre todos los productos que siguen sin descargarse a la isla, está esa que es bastante importante para nosotros. Y para seguir dialogando sobre el tema, conmigo los representantes Jesús Manuel Ortiz y José Aponte. Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Bueno, principalmente, representante Aponte, yo quería comenzar esta conversación porque sé que el año pasado usted estuvo realizando una serie de investigaciones sobre el posible monopolio que se crearía al crearse este, valga la redundancia, crearse este acuerdo colaborativo. ¿Cuáles fueron los datos que usted apuntó en ese informe final? Mira, la realidad no es desde el año pasado. Desde marzo del 2019, nosotros comenzamos en la Cámara a investigar todo este proceso y lo que fue la solicitud original del acuerdo colaborativo, la fusión de estas empresas. Lamentable. Uno tener que decir que el tiempo le dio la razón a uno. ¿Qué apuntamos? Que si tú tienes varias compañías dando servicio y una de ellas entra en un asunto obrero patronal, las otras siguen dando servicio. Pero si tú concentras todo en una sola y esa tiene el percance que sea y hoy es un asunto obrero patronal, mañana puede ser un asunto de seguridad en el muelle. ¿Y quién da el servicio? Si en diciembre usted entregó ese informe final, dos o tres meses después comenzamos a ver la secuela de ese problema que fue precisamente el aumento de tarifas. ¿Cuál es el propósito de hacer esta investigación en la Cámara? ¿Qué se supone que es lo que sucede? Bueno, nosotros hacemos el informe y la Constitución dispone de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa y lo que le corresponde al Ejecutivo. Aunque esta situación comenzó hace dos semanas, el conflicto obrero patronal, esa no es la raíz del problema. Precisamente en marzo, representante, vimos que aumentaron las tarifas. Usted comenzó una investigación para ver cómo se daba ese proceso de aprobar ese aumento de tarifas. ¿En qué ha quedado esa investigación? Lo cierto es que yo radiqué, junto a varios compañeros, una resolución. La investigación no está en mi comisión. La investigación, además de también una resolución del compañero Aponte, va a pasar a la comisión del compañero Luis Raúl Torres, que de hecho en estos días lo escuché comentar que a partir de agosto comienza la investigación en la comisión que atiende el tema de desarrollo económico, alianzas público-privadas, energía y otros aspectos. Pero si es una investigación que ya se realizó, ya todas las partes hablaron, se hicieron vistas, ya estamos viendo los resultados. ¿Cuán real es que él pueda utilizar esta información para poder crear...? No, no, la puede utilizar. La puede utilizar. Obviamente, la investigación que hizo el compañero Aponte fue en la asamblea legislativa pasada. El presidente de la comisión tiene la facultad de poder utilizar informes o ponencias o testimonios de personas para poder añadir elementos nuevos a esa investigación. Eso puede suceder a la razón aportativa del compañero que yo sé que la va a cumplir a cabalidad. O sea, ciertamente, como decía el compañero Aponte, aquí lo que estamos viendo es uno de los síntomas de la enfermedad real, que es el problema que tenemos con un monopolio y con la falta de competencia en una operación tan importante. Después que culminan estas investigaciones, ¿qué es lo que sucede? Ustedes que tienen acceso directo al gobernador, ¿ustedes le pueden hacer una recomendación directa para que se cree una solución proactiva y que no sigamos viendo efectos de este monopolio? Esa pregunta es importante porque, y tengo que hacer también, unirme a las palabras del compañero Aponte hace unos minutos. O sea, la Asamblea Legislativa tiene una función constitucional y se va a cumplir con esa función constitucional. Ahora, el Ejecutivo tiene que intervenir en asuntos que le corresponden al Ejecutivo. Nosotros podemos investigar, podemos redactar legislación, podemos expresar la posición de la Asamblea Legislativa, pero le corresponde al Ejecutivo. Y lo que a mí me preocupa es que he visto demasiada dejadez, no solamente en este asunto, sino hace dos años, hace tres años, de cuando comenzó la situación que alertó muy bien el compañero Aponte y otras voces en el país. Y mira lo que tenemos hoy. Así que la legislatura va a hacer lo que le corresponde. Va a investigar, va a buscar la información y de ahí se pueden producir muchas cosas, como te comenté, legislación y otro tipo de procesos. Pero el Ejecutivo tiene que tomar acción y le corresponde al gobierno de Puerto Rico hacerlo. Y yo te voy a decir bien rápido, mi recomendación al señor gobernador y a los jefes de agencias que están relacionados es que se expresen ante el FNC y que levanten bandera de que se tiene que revisar ese acuerdo, aun cuando sea, darle hacia atrás. Y esas dos grúas que están allí muertas de la risa, que tú prefieres mandarlas a picar y venderlas como hierro viejo, que forcen a que se las venda o al gobierno o a otra compañía para que entonces no esté el monopolio de que todas las grúas en el área de Puerto Nuevo están en manos de Luis Ayala Colón. Y haya más opciones, que es lo más importante. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros estaremos pendientes de esta investigación y sé que de muchas otras que también están realizando en estos momentos. Paso contigo, Valeria. Gracias, Chaina. Y conmigo se encuentra el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre. Buenas noches, secretario. Buenas noches, Valeria. Buenas noches a ti y a todos los amigos de ella. Bueno, ¿cómo se puede promover que Puerto Rico está abierto para hacer negocios si un conflicto entre una unión y una empresa tiene paralizada la entrada de carga de más del 25% de la carga que se supone que entra a la isla por más de dos semanas y el gobierno tuvo que pedir la ayuda al gobierno federal porque no ha podido resolver la situación? Los conflictos volgarios ocurren en el mundo entero. La diferencia entre unos y otros es en lo que duren en resolverse. Y me parece que en la situación en que ha llegado este conflicto obrero patronal no abona a precisamente lo que espera el mundo económico que pase. No hay problema con los conflictos, pero el mundo económico sí espera que se solucione. Pero aquí hay varios perdedores que no estamos ponderando realmente. Mira, esos empleados llevan desde el día 17 de julio sin cobrar. La compañía Ayala Colón no lleva sin recibir un solo chavo. Las compañías farmacéuticas y medical devices están sin materia prima a nivel de que una de las firmas más importantes de lentes oculares radicadas en Juana Díaz que le fabrica lentes a todo el mundo. Sus abastos de resina están muy bajos. Pero más que nada, el mensaje que está enviando Puerto Rico al mundo entero es incorrecto porque lamentablemente para el mundo nos pueden creer una cosa que no es necesariamente cierta. Este es un país que quiere echar para adelante, que quiere trabajar, que tiene recursos, que tiene talento. ¿Te está de acuerdo con que en Puerto Rico solo haya un muelle que opere y que administre esta mercancía internacional? Yo estoy en récord de toda mi vida. Yo creo en la desregulación y creo en la libre competencia. Yo no tengo que venir a asumir una posición que no he asumido antes. Por eso es que es importante que el puerto de Ponce esté abierto. Por eso es muy importante que el puerto de Mayagüez se habilite. Por eso es importante que esas dos grúas que estuvieron en un momento operando estén operando. ¿Abogaría por recuperar esas grúas? Porque ese muelle se recuperó sin esas grúas. Definitivamente. Pero un punto muy importante. Si el movimiento sindical se une, es capaz de unir todo el movimiento sindical en el muelle y parar el muelle completo. Así que es importante poner en la mesa qué vacío legal existe hoy día que muchas veces evite que los suplidos necesarios de productos esenciales no se detengan ante un conflicto. Porque en esos vagones sí están las camisetas de Reimo. Es muy cierto. Pero en esos vagones está el 32% de la materia prima de los sueros que se usan en los Estados Unidos. En esos vagones hay cientos y cientos de negocios puertorriqueños que dependen de esos productos que vengan de China, de Sudamérica, de África, precisamente para sustituir. Y en esos vagones y en esos barcos que no vivieron un montón de agricultores puertorriqueños no pudieron enviar sus insumos agrícolas al mundo entero como pasa con el caso de los mangos que lo envían a Inglaterra. Tenemos que mirar esto en un contexto mucho más amplio que simplemente ciertas industrias. ¿Y qué esperan ustedes que haga el presidente Biden al respecto? El presidente Biden tiene que asumir la autoridad que sí tiene precisamente para reclamar que el proceso huelgario no interfiera con el comercio interestatal y que ejerza toda su fuerza en esa dirección. El señor gobernador que ha hecho lo correcto envió primero a su emisario su emisario que es el que tiene que estar y que le dieron permiso para estar que fue el secretario del trabajo. El secretario del trabajo hizo el máximo el máximo para que realmente atendiera pero mientras todo esto pasaba yo entiendo y tenemos mucho que la voluntad de negociación no estuvo en la mesa poniendo a Puerto Rico primero y esto era un estribillo político de Puerto Rico primero que nada. De hecho y quiero utilizar eso como pie forzado ¿por qué esperaron tanto para intervenir? porque estamos hablando de que ayer el director de Puerto está tomando acción la semana pasada yo solicité una entrevista y me dijo no, no voy a dar declaraciones porque yo no tengo jurisdicción o sea no veo que las partes estén sincronizadas con el fin de resolver el problema y simplemente dejando que la empresa privada hay una cortina de humo que pasó por debajo de la mesa y fue la huelga de los camioneros la huelga de los camioneros volcó toda la mirada hacia ese asunto y ya este conflicto obrero patronal existía por eso es que es muy importante coger este ejemplo que nos ha pasado revisar la ley proteger los servicios básicos y hay una cosa que es importante y que esos empleados que nos están viendo en este programa entiendan bien claro el puerto de Singapur ya la mayoría de su carga la operan robots el mundo no se mueve hacia más gente el mundo se mueve hacia más tecnología y en este momento un iPad que pudiera estar en el operador que baja el barco el contenedor del barco que simplemente tiene que poner 0-1-100-0-1 ese gesto está causando este problema pero causa algo más y los camioneros se deben de expresar ¿por qué? porque cuando el camionero va a recoger el contenedor si ese sistema no está mecanizado cuando llega ¿qué le dicen? ustedes lo pueden entrevistar aquí ¿qué le dicen? ven mañana porque no encuentro donde está el vagón si eso estuviese insertado tecnológicamente ¿cuál es el vagón tuyo? el 101 el 101 está en el parking 1 búscalo que está allí o sea eso es una cuestión de eficiencia Puerto Rico necesita insertarse en la eficiencia y en la productividad respetando los derechos de cada cual no ha respondido ¿qué va a hacer el gobierno en los próximos días? ¿cuáles son los próximos pasos si este conflicto no se resuelve? bueno desde el punto de vista de desarrollo económico primero que todo yo mantengo una comunicación estrecha con la industria explicando y tratando de calmar y tratando de hacer un poco de damage control a nivel mundial porque otra vez esto nos afecta muchísimo en las mesas donde se toman decisiones y en este momento hay 539 empleados en el departamento de desarrollo económico promoviendo a Puerto Rico en el mundo entero y a mí no me gustaría que otro país me lleve a una jurisdicción o me lleve a una industria por el simplemente hecho de que yo no manejo las cosas correctamente sin embargo una situación muy similar a esta ocurrió en la costa este de Estados Unidos el presidente no tuvo que intervenir a pesar de que de las solicitudes que hicieron porque era un asunto donde las agencias tenían que entrar en poder y actuar mediante a lo que le beneficiaba a Puerto Rico no simplemente a la industria así que pero por otra parte ¿legalmente se puede obligar a que estos empleados vuelvan a trabajar? yo entiendo que sí yo entiendo que sí yo no soy abogado pero yo entiendo que sí mirando a la cámara le estoy diciendo que los dos que participan en este conflicto lo tienen que resolver lo tienen que resolver por el futuro de tus hijos y de los míos por evitar que se nos vaya más gente de aquí y por poder traer gente aquí y echar a Puerto Rico hacia adelante gracias secretario y la construcción de una piscina en rincón ha puesto en la mirilla al departamento de recursos naturales esta noche pasamos a esa agencia por los rayos X será una agencia inoperante en breve la respuesta y precisamente luego de que veas la investigación quiero que vayas a telemundopr.com y nos digas si crees que el secretario de recursos naturales debe renunciar a su cargo sí o no los resultados los daremos a conocer mañana en día a día cuando las la construcción de la piscina en un condominio en rincón nos llevó a cuestionarnos si el departamento de recursos naturales cumple con sus funciones decidimos pasar a esa agencia por los rayos X y esto fue lo que encontramos el departamento de recursos naturales y ambientales se creó a principios de la década del 70 con la misión de armonizar el desarrollo económico con la protección del entorno natural pero a casi 50 años de su creación la agencia está agonizando así como se ve por fuera está por dentro necesitamos más presupuesto y más personas los recortes de presupuesto las medidas impuestas por la junta de supervisión fiscal los despidos de la ley 7 y las ventanas de retiro temprano han complicado el panorama una de las áreas que más peligran estos momentos es el cuerpo de vigilantes por ejemplo la agencia recibe denuncias de muertes de manatíes o descargas ilegales en cuerpos de agua pero muchas veces no hay vigilantes en el área para intervenir la última academia fue hace 17 años así que en el mejor de los casos un vigilante que empezó rookie hace 17 años ya está ya le queda menos para retirarse que lo que le queda para trabajar actualmente quedan alrededor de 200 vigilantes la agencia necesita como mínimo el doble de esa cantidad cuando los vigilantes si llegan para atender una querella se chocan contra otra pared muchas veces se requiere una evaluación técnica para completar el informe pero recursos naturales no envía tiempo al personal técnico como biólogos o geólogos para hacer la inspección pueden pasar largos meses sin que se haga la evaluación y por eso muchas querellas no prosperan otra área en estado crítico es la que tiene que ver con los permisos la división de bienes de dominio público marítimo terrestre es la que evalúa las solicitudes de permisos para proyectos ubicados en bienes de dominio público marítimo terrestre como las playas ¿cuántos empleados hay en bienes de dominio público marítimo terrestre que por ejemplo debe haber uno o dos ¿eso es suficiente? no, no es suficiente deberían haber más yo he pedido la petición presupuestaria que se aumenten los empleados de esa área y desgraciadamente pues no procedió desde el 2018 la junta de calidad ambiental la autoridad de desperdicios sólidos y el programa de parques nacionales están bajo la sombrilla de recursos naturales según el secretario hay 1181 empleados entre todas estas agencias sin embargo muchas oficinas del DRNA están sin el personal necesario ¿en la división de manejo de árboles por ejemplo cuántos técnicos tienen? eso menos de deben ser media docena tres o cuatro o cinco ok yo tengo información que tiene un director y un solo técnico pero también hay oficinas regionales que también revisan para algunos puestos de trabajo recursos naturales está recibiendo fondos federales y va a reclutar personal pero la secretaría auxiliar de permisos y el cuerpo de vigilantes dependen de fondos estatales la agencia cuenta con un solo agrimensor de carrera y uno contratado estos son los encargados de hacer los deslindes alrededor de toda la isla cientos de vehículos de la agencia han sido decomisados aún quedan alrededor de 100 unidades abandonadas en los alrededores del edificio central en río piedras las estaciones de los vigilantes como cambalache o isla de mona no se han reparado tampoco se han empezado los trabajos de reconstrucción del zoológico de mayagüez que está cerrado desde el huracán maría en el 2017 y donde han muerto decenas de animales en los últimos años recursos naturales se ha convertido en una agencia inoperante la agencia opera lo que pasa que nos coge más tiempo del que quisiéramos hacer el trabajo que las leyes nos asignan daniel pagán ex secretario de la agencia bajo la administración de pedro roselló es uno de los principales asesores de machargo tiene un contrato vigente a través de la corporación asesores ambientales y educativos y ha facturado 136 mil dólares en el último año fuentes dentro de la agencia aseguran que pagán es responsable de muchas de las decisiones que se toman eso es incorrecto la injerencia sobre las decisiones de la agencia las tengo yo pagán me asesoran en esas áreas y obviamente si tengo alguna duda y requiero a alguien con más experiencia que yo pues puedo consultarle algún asunto que tenga alguna duda sobre la construcción de una piscina a la costa de rincón por parte del condominio Sol y Playa el secretario no fue capaz de asumir una postura su posición es que esa exclusión categórica fue correcta o es incorrecta yo entiendo que que esa exclusión categórica hay que escudriñarla con cuidado porque se demuestra la los hechos demuestran que ahí anidan tortugas y esa área podría ser considerada un hábitat de una especie en peligro de extinción pero no me está contestando el secretario entonces es incorrecta no debió darse esa exclusión categórica yo entiendo que había que revisarla con más detenimiento antes de entrar en eso pero pero es muy es muy sencillo o sea si es es un hábitat usted entiende es un hábitat de especies en peligro de extinción mire eso es un hábitat de especies en peligro de extinción ahí anidaron tortugas es su hábitat pero mire así que esa playa es hábitat de esas tortugas usted recomienda que se revoque ese permiso yo recomiendo que la Junta de Planificación revise que se está construyendo en la servidumbre de salvamento y que revise la exclusión categórica que se dio y que tome esos elementos en su evaluación esto fue lo que descubrimos cuando solicitamos por segunda vez el expediente original de la construcción del condominio Sol y Playa en el año 1995 ¿Usted ha tenido acceso en el caso de Lincoln al expediente original de cuando se empezó la construcción en los 90? Yo pregunté si en el departamento estaba ese expediente y no aparece ¿Cómo que no aparece? No aparece yo pregunté ¿existe ese expediente? ¿dónde está? y no aparece y me han dado diferentes versiones una es que no hubo deslinde en esa época otra que sí hubo deslinde pero ese expediente no pregunté por él y me dijeron que no lo tenían O sea que no sabemos si en principio si hay un deslinde previo y que se hizo ahora para este permiso Entendemos que sí hubo un deslinde previo pero yo pero yo mandé a buscar el expediente y no lo conseguimos Conmigo se encuentra el representante Edgardo Feliciano presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y el senador Rafael Bernabé Buenas noches a ambos Buenas noches Primero representante una reacción a eso que acaban de escuchar el secretario no sabe nadie consigue en el Departamento de Recursos Naturales el expediente original del caso del condominio Sol y Playa Antes que nada viendo lo que estamos proyectando en las imágenes esa es la realidad yo trabajé en esa agencia hay una falta de personal y una falta de jade él siempre le está achacando la culpa a la Junta de Control Fiscal pero desde 2015 yo estoy en esa agencia anteriormente estaba Tania pero desde que él llegó eso fue para atrás para atrás ¿Le sorprende que el expediente no aparezca de acuerdo a su experiencia en la agencia? Bueno está raro que no aparezca de hecho nosotros le solicitamos unos requerimientos ese expediente lo solicitamos para una vista acá nosotros ejecutiva y evaluarlo hoy nos dice que nosotros no tenemos la facultad cuando sabemos que estamos avalados por la constitución que nosotros hacemos ley y fiscalizamos que anteriormente él contestaba nuestros requerimientos y ahora no lo puede hacer por eso vamos a acudir a los tribunales Senador Bueno yo creo que la presentación que tú has hecho señala que hay dos problemas yo creo que hay dos problemas fundamentales aquí uno es la falta de recursos y lo otro es lo que se hace o que no se hace con los pocos recursos que se tienen ahora incluso con los pocos recursos que tienen las agencias se pueden hacer cosas correctas por ejemplo nosotros hemos apoyado una legislación que inició la compañera María de Lourdes Santiago del Partido Independentista el proyecto 43 que establecería una moratoria a la construcción en la zona costera hasta tanto se reexamine toda la reglamentación de la construcción en la zona marítimo terrestre porque sabemos que mucha de esa reglamentación ya está obsoleta por los cambios que están ocurriendo en las costas como estamos viendo aparte con las limitaciones de personal que tiene incluso para evaluar esos casos exactamente y el señor Machargo secretario del Departamento de Recursos Naturales cuya misión debiera ser defender los recursos naturales se opone a esa legislación entonces uno diría que si algo debiera apoyar un secretario de Recursos Naturales es apoyar la legislación que le va a dar la oportunidad de revisar toda esa reglamentación ponerla acorde con la situación actual y que permita evitar situaciones como la que se da ahí en Rincón la que se está dando en Playuelas en Aguadilla y otros lugares si el problema de fondo es la falta de presupuesto y sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal no es muy flexible a la hora de considerar la necesidad de fondos adicionales cuando hay un presupuesto aprobado ¿qué se puede hacer? Dirección yo entiendo también que hay falta de dirección porque si ya tú tienes los fondos federales aprobados y tú tienes una buena dirección no es para que se pierdan o sea que yo entiendo que la cabeza del departamento no es la que debe ser y ahí yo creo que ahí tú ves como todos los problemas que discutimos en el país se interconectan a veces los separamos tenemos que luchar por ejemplo contra el ajuste de la deuda que ahora está bajo consideración de la jueza Taylor ese ajuste de la deuda perpetuaría la falta de recursos la falta de recursos para agencias como el departamento de recursos naturales nos condenaría a seguir en esta situación por eso ese tipo de acuerdo hay que rechazarlo porque ese dinero que ahora iría al pago de los bonistas lo necesitamos para reconstruir por ejemplo nuestro departamento de recursos naturales y muchas otras agencias de gobierno que el país necesita la solución que se denuncie muchísimas gracias a ambos de esa nuestra encuesta esta noche el alegado suicidio del asesino confeso de Andrea Ruiz Costa sigue dando de qué hablar sobre eso conversamos luego de la pausa la continuación de Rayos X con nosotras se encuentra el ex fiscal federal Osvaldo Carlos vamos a conversar sobre el aparente suicidio de Miguel Ocasio Santiago el estado tiene la obligación ¿verdad? de proteger a los confinados ¿no? a las personas que están en las cárceles ¿cómo sucede una situación como esta? pues mira esta situación ocurre dentro de un área que es un área de máxima seguridad en la cárcel de Bayamón ¿qué quiere decir esto? que los confinados están ahí 23 horas del día metidos en una celda y lo sacan una hora para que tengan una especie de recreo fuera y hay rondas cada media hora ¿no? hay rondas cada media hora o sea que la situación de este confinado es que él no estaba siendo considerado como un peligro de suicidio aunque había sido atendido por psiquiatras y había estado de hecho internado en el hospital de psiquiatría forense pues no se le consideraba en este momento un riesgo de suicidio ¿quién determina eso? corrección no eso lo determinan los psiquiatras del estado o los psiquiatras contratados por el departamento de corrección que son los que toman esa determinación por lo tanto se le estaba tratando como un confinado de máxima pero no estaba bajo el protocolo de personas que estaban pensando suicidarse nosotros supimos de este caso precisamente por lo notorio que es el caso de Andrea ¿es común que los casos terminen de esta manera? pues mira los casos criminales los casos se pueden extinguir la causa criminal se puede extinguir por el hecho de que la persona ya no existe murió o sea que definitivamente el fiscal no tiene otra alternativa que archivarlo lo que sucede es que este caso tiene otra vertiente más allá del caso criminal y las vertientes están relacionadas con las actuaciones del departamento de justicia de Puerto Rico por un lado y las actuaciones de los tribunales por el otro hay unas determinaciones que ya están tomadas por los tribunales hay unas acciones administrativas en curso hay unas investigaciones que se están llevando a cabo y yo creo que para cerrar este caso pues se tiene que informar al país en que concluye todo esto en términos investigativos administrativos ¿qué efecto tiene que quizás las dos partes con mayor interés en el caso ya no estén o sea hayan fallecido en la determinación ¿verdad? o en la defensa de que se publiquen ¿verdad? las grabaciones de esas vistas donde estuvo Andrea pues mira en un mundo ideal si tenemos que las dos partes interesadas fallecieron pues ¿qué es lo que estamos protegiendo? se deberían hacer públicas esas grabaciones lo único que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tomado la posición de que no lo van a permitir eso ha sido la posición desde el día uno por el hecho de no crear un precedente y de que las víctimas futuras no tengan el miedo de que si hablan en algún momento por algún tecnicismo pues esas comunicaciones pues se puedan utilizar públicamente de hecho la familia de Andrea dijo que el caso no puede quedarse aquí y nosotros podemos ver algo que se comentaba mucho era que la gente quería saber qué otros casos esa jueza estuvo atendiendo para ver si ocurrió algo similar ¿qué sucederá con la jueza ahora o qué otras opciones tiene la familia? Pues mira yo creo que el sistema tiene una deuda con la familia de Andrea que esta muerte no sea en vano y que se corrijan lo que aparentemente son unos problemas en el sistema que puede tener que ver con el entrenamiento que reciben los jueces el entrenamiento que reciben los fiscales cómo se seleccionan las personas que rinden una labor que es bien importante entonces son salas especializadas allí debe ir la gente que realmente tiene la vocación de trabajar en esas salas Muchísimas gracias licenciado y luego de la pausa regresamos con la parte final de Rayos X Recuerda que aún tienes tiempo para ir a tele.pr.com y participar en la encuesta de esta noche ¿crees que el secretario de recursos naturales debe renunciar a su cargo? ¿sí o no? Los resultados los daremos a conocer mañana en Día a Día por lo pronto los dejamos con Telenoticias Buenas noches hasta la semana que viene Buenas noches Buenas noches Buenas noches